Música Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí al canal del Gremio de las Sombras Ya sabéis quién soy, soy Nico Rosso, como siempre digo, o soy Rosso en Twitter Os traigo aquí a día de hoy un nuevo unboxing, un figurón, y cuando digo un figurón es un figurón No es nada más y nada menos que Edward Kenway, en este caso la figura de Dan Toys Figura articulada, eso sí, pero para mí con un nivel de detalle increíble Vamos a abrirla hoy por primera vez, todo lo que he visto lo he visto por internet Y espero que os guste el unboxing, porque yo lo voy a disfrutar como un niño chico Así que vamos a ello, y esto es para ustedes señores, dentro unboxing ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, señores. Un unboxing bastante largo. Es mi primera figura articulada. Me he peleado un poquito con ella. No logro ponerle la gabardina. No me gusta la manera que ha puesto Damn Toys para poner esto. Son con dos imanes que apenas tienen fuerza y no se que en su sitio. Sinceramente, la parte más guapa de Edward que es la gabardina no han sabido gestionarla y más un muñeco que trae ropa de verdad a una gabardina que se la pueda poner y quitar pero bueno han querido hacer esto como veis la figura sí tengo que decir que es una pasada el nivel de detalle del pelo de la cabeza, de la cola, de todo es increíble me gusta mucho la figura la única pega que le saco es eso tengo que averiguar como se pone en la base porque nunca he tenido una figura de estas pero bueno ahora veré vídeos por internet para ver como se pone nada más que añadir voy a coleccionar todas de estas sagas es decir ahora ya ha salido la de Altair en breve veréis el unboxing en cuanto la tenga aquí y espero que os haya gustado lo que es este unboxing nos vemos en los siguientes un unboxing y nada señores hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!